Yo soy como productora del programa, nosotros tenemos que coordinar, bueno tengo un compañero que me ayuda en la asistencia de producción, tenemos que coordinar lo que es música, los cortes de los comerciales, las entrevistas, cuando hay guiones pues checar que se lean, que los diálogos estén correctos, que los efectos se consigan. De hecho hay que coordinar todo el programa, que todo esté listo, armar entradas, salidas, cortinillas, checar el resumen informativo, las noticias que van a pasar. Nosotros estamos detrás del programa en sí. De vez en cuando siguen las noticias latinoamericanas de Radio Educación. La Qué Buena, La Comadre, Alfa, a veces 98 y medio. Pues no sé, ya nomás le pongo ahí que es la mano peluda, ya no sé ni en qué estación es. El 92.9, me gusta Estéreo 102, o sea escucho todo tipo de música. Pues ahí dan muy buenos, este buen programa en el fonógrafo, sacan toda la información que a mí me gusta, Radio Mil también. Buenos días, muy buenos días, nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Ensalada de Lechuga, donde transmitimos diariamente de lunes a viernes. ¿Cómo está? Buenos días, los saluda Chucho Salinas. Sábado 20 de enero, noticias por doquier, la más importante desde luego, que, bueno, es como milagro, ¿no? 2-0 a Brasil. ¿Pero cómo sábado 20 de enero? ¿Cómo que sábado 20 de enero? Aquí dice sábado 20 de enero. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque es una de las cosas que voy a hablar. Ah, 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 Dios mío de mi vida, vas para atrás Chucho. Es una cosa de tarea ya, tienes que tener información, si es que se llama información a lo que tenemos, y sobre esa información vas pedaleando, vas pedaleando, vas trabajando, y ya llevas un guión, entre comillas, escrito en los diarios, escrito en los editoriales, escrito en las caricaturas, y sobre eso, pues llevas ya una información que te hace falta todos los días, como el comer, el día que te falla el periódico, o el día que tienes falta de algo, ya no sabes qué abrir, qué leer. No puedes absorber todas las noticias y todo lo que se dice en los periódicos, y menos de 10 periódicos. Lees los encabezados, lees lo que más o menos te interesa, pero detrás hay, arriba de 60 años puedo decir más o menos, con quien juega gol, 60 saltos, y esto nos permite hacer un equilibrio de lo que sabemos a través de toda nuestra vida, y lo que está ocurriendo. Yadabio, 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 Yadabim, Bomba, el mundo deportivo ya está aquí, en A.I. Rampan, 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 rampan. Una gran cantidad de matachines bailaron alrededor de la columna del Independiente. ¿Tienes el micrófono? Sigo considerando esa victoria como la más importante conseguida por el equipo nacional mexicano en la nueva historia, cuando finalmente le salieron las plumas de gallito y descreció el espolón como anoche. Fue cuestión de saber robar un pedazo de gloria al cielo. Me siento bien en el radio. De hecho es un radio que no practicaban en México hace muchos años, cuando era nada más el disco, la hora, los comerciales, el nombre de la siguiente melodía y punto. No había radio de creatividad, realmente de comunicación. Era radio como dicen de payola, ¿no? Te voy a poner el papel de intransigente, o sea de motociclista de tránsito como tú lo pintas. Ok, entonces quéjate con él y yo vengo después nada más de observador. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo por qué, señor? Usted trae un número y hoy domingo no circulan los números. No pares, no pares. No, 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 señor, sus documentos. Ahí están. Ya, ya, por favor traigo prisa, ¿eh? No, no, no. Traigo prisa. Si trae tanta prisa, ¿por qué no dejó el carro en su casa como tiene que ser? Ya le dije a usted que no me enteré. No, no. Si de repente dan ustedes las leyes. Mire, joven, el desconocimiento de las leyes no le exime usted la responsabilidad. Pero, pero deben avisar. Está avisado. ¿Avisado qué? Ahí salió el regente. No, 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 se oyó en radio. No, no. Con Ruiz Gili, con Lechuga. Yo no. Diciendo que doble uno circula y además los pares, permisos especiales, no iban a circular el sábado, ayer. Y hoy los nones. Y usted trae non. Bueno. El 041. Pero, ¿qué quiere usted que haga? ¿Qué quiere usted que haga? Lo acompaña al corralón. Lo acompaña al corralón, lo acompaño pura sombrilla. Bueno, dice usted que trae prisa, ¿verdad? Así es. No, pues, claro, aquí no sé. Mire, son 35 del piso, más 630 del arrastre. Por ahí hubiese empezado, mi querido tamarindo. Bueno, pues, vámonos. Pues, estoy viendo. ¿Qué les pasa? El señor es amigo mío, nos conocemos hace tiempo y me debía de un cambio del otro día que le di un cheque y no me debía de un cambio. Y tú llevas la feria. ¿Tú también vas adentro del botecito? No, para nada. Usted se va a la cárcel y usted, fuera de aquí. Al corralón. Sáquese al corralón. Ándale, si va. Ya salió aquí Juan Derecho. Se llama Juan y es muy derecho. Todos vamos a admirarnos, ¿no? Que no haya rencores, que no haya envidias. Dame un beso. Dame un beso. No, pero para nada. Oh, ¿qué? ¿Ves cómo tienes complejos? No, no son complejos. ¿Entonces qué es? Simplemente no, es que... ¿Qué? Estoy enamorado de otro. Ándale. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.